Tu sonrisa navegaba Lentamente En el susurro de amarme En el silencio Tropezaste con el fuego De mi cuerpo Pretendiendo ser mi amor eterno No sabías Que yo andaba enamorado De aquellas mujeres Que no me amaban Ahogado y enojado Con mi cuerpo La labia ya no me funciona aquí La labia ya no me funciona aquí A punto de yo levitar por ti Yo me mantuve con los pies en el suelo Yo me quedé A punto de levitación Y tú allá en mi habitación Diciendo que me amas Pero ya no que vamos Yo me quedé A punto de levitación Con este amor que me embriagó Teniendo la certeza De que el mal ya me venció Mil tequilas Corren por todo mi cuerpo Rezando para que me hagan efecto Y borran las huellas De tus besos Cuerpos ajenos Cuerpos ajenos Me provocan el placebo Y así creo que me evado con deseo Pero cuando te veo Me derrito entero Las labias ya no me funcionan aquí Las labias ya no me funcionan aquí A punto de yo olvidarme de ti Volví, volví de caer en ti Yo me quedé A punto de levitación Y tú allá en mi habitación Diciendo que me amas Pero ya no creo en vos No te creo, no, no Yo me quedé A punto de levitación Con este amor que me embriagó Teniendo la certeza De que el mal ya me venció Tanto feliz Tanto feliz Mario Battle Lloras, lloras Johnny Du Bois Eso, suave Lo que yo siento de verdad Puro Lloras, lloras, lloras Yo me quedé Yo me quedé A punto de levitación Y tú allá en mi habitación Diciendo que me amas Pero ya no creo en vos Ya no creo en vos Me quedé Me quedé A punto de levitación Con este amor que me embriagó Teniendo la certeza De que el mal ya me venció Lo que yo no creo en vos